Música Pues nací el 13 de mayo de 1989 aquí en la residencia Santander Tauro No controlo mucho las características de los Tauro, no los sigo mucho Pero mi madre que sí que lo sigue dice que sí, que soy fiel Tauro, dice mi madre El fútbol, sin duda Fútbolista, pues me pasaba el día jugando al fútbol y mi sueño era ser futbolista, sí Mi primer amor platónico No sé, los 11, 12, 13 años por ahí supongo, por esa edad más o menos No, 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 no lo recuerdo, no Bueno, pues yo comienzo la educación primaria en Cuchilla, en mi pueblo, en el Colegio Público de Marzán Y después ya la educación secundaria pasé a hacerla en Torre la Vega Primero en el Zapatón y después en el Marqués Y luego ya en la etapa universitaria aquí en la Universidad de Cantabria en la Facultad de Derecho Nada, acabo derecho y casi seguido me incorporo aquí en el Parlamento a trabajar como asesor Y nada, tengo 31 años así que tampoco me ha dado tiempo a hacer mucho más Bueno, a mucha gente pero seguramente a mi madre Que por todo lo que ha sido criarme, cuidarme y guiarme un poco en esto que es la vida Pues se lo merece sin duda Hombre, pues quiero creer que hay algo Pero pensándolo de una forma racional pues seguramente no haya nada Aunque me gusta creer que después habrá algo No sé muy bien qué, pero algo seguro Bien, y con esto del confinamiento he entrenado mucho Y he estado practicando, practicando mucho Y se me da bastante bien y me gusta mucho la verdad La paella, la de mi madre sobre todo No Bien, pues aquí en Cantabria para descansar una semana me quedaría con mi pueblo Cuchilla, que para mí es el mejor del mundo y es donde desconecto Yo estoy con la familia que siempre me recarga las pilas A nivel nacional, ya pensando en general en España Hombre, yo siempre tiraría para Cantabria Más en un momento como el de ahora Pero si tengo que elegir uno de fuera de Cantabria me iría a Úbeda Que es el pueblo de mi mujer y nos gusta mucho ir allí a desconectar Y a nivel internacional pues muchos sitios Pero así que conozca hace poco y que me haya gustado mucho la cultura, el ambiente y demás Pues me iría a Londres una semana allí a desconectar No, la verdad que no Algún día feliz Bueno, pues por suerte hay muchos Pero si me tengo que quedar así con algún día reciente Pues me quedaría con dos Y me quedaría con el día que me gradué Que era como cerrar una etapa que me hacía mucha ilusión Y que me costó mucho esfuerzo y que me sentí muy bien Y luego pues con el día de mi boda Que nos lo pasamos muy bien y es un día para recordar sin duda Sí, tengo muchas manías Muchas Pero confesable seguramente es que soy estrictamente ordenado Demasiado ordenado Me gusta mucho el orden y ver algo desordenado me descoloca mucho Eso sobre todo es algo de lo que mi mujer que me sufre mucho en casa Porque soy muy maniático hasta el milímetro El orden es algo que me saca de quicio Sí, muchos, sin duda Pero así uno reciente que haya leído hace poco Pues por ejemplo me cambió bastante el punto de vista de las cosas Y de entender una situación tan compleja Como todo lo que se vivió en el País Vasco De los 80 hacia acá Fue Patria Patria ha sido un libro que he leído hace no mucho Y que me cambió mucho la forma de entender esa situación No, nada Soy arritmico total Me muevo menos que cualquiera Nada, cero Hombre, por preferir seguramente sea más cómodo Más sencillo que te conquisten Pero he sido más de conquistar Siempre Siempre me ha tocado más conquistar No, nunca No soy muy de vino Pero últimamente Me están introduciendo en el mundo del vino Y el último que he probado Que me gusta Y que, bueno Está bien Sin ser muy de vino, insisto Mar de Frades Creo que era el vino Que sí que me gustó Sí Ahí ya Nada No bebo prácticamente un poco de vino alguna vez Y ya si pasamos a combinados y demás Nada, nada Bueno, pues Una cosa que me da mucho miedo Hasta cuando lo veo por televisión Que me genera muchísima incomodidad Son las serpientes Me dan una sensación entre No sé si es asco, miedo Pero que hasta por la tele Me generan una incomodidad terrible Las serpientes No es un animal que no me gusta nada Nada Bueno, no sé si soy tan romántico como debiera Pero sí que intento ser por lo menos detallista Y sí que siempre que la situación lo permite Y que tengo tiempo para currarme algo chulo Sí que intento ser detallista por lo menos No sé si llego a romántico Pero detallista sí Sí, sí, sí No sé decirte un caso concreto Pero sí que recuerdo en la facultad Pues que éramos clases con muchos alumnos Que alguna vez Pues te lanzabas a contestar algo Pensando que estabas convencido Y metías un poco la pata O sí, sí Esa sensación sí que la he vivido alguna vez Bueno, pues aquí a nivel regional La persona a la que más admiro sin duda Es a mi madre Por muchas circunstancias Por su vida Por cómo ha peleado Por todo Yo creo que a nivel regional Me quedaría con mi madre sin duda A nivel nacional Yo que soy muy aficionado al deporte Y creo que hemos tenido la suerte De coincidir con una generación de deportistas Que es maravillosa Pues creo que al deporte español en general Y sobre todo al que me ha tocado a mí vivir Pues sin duda Rafael Nadal Pau Gasol Carolina Marín Lidia Valentín Bueno, pues creo que tenemos Una generación de deportistas Maravillosa Y que se les puede admirar En general Porque no hay solamente uno Que sea muy bueno Y a nivel internacional Pues Hay un personaje Que me llama mucho la atención Por lo que hizo en su vida Y también un poco Por lo icónico del personaje Porque me gusta mucho La cultura británica Que yo creo que Winston Churchill Es un personaje Que he seguido mucho Tanto en libros En películas Y sí que es un personaje Que me gusta seguir Mi serie de televisión preferida Complicado Porque veo muchas series Pero si me tengo que quedar con una Me quedo con Lo Soprano Que es una serie que me encantó Y programa de televisión Estoy muy enganchado a Masterchef Que me gusta mucho Y lo sigo un montón Y Masterchef me gusta mucho de verdad Sigo mucho En general todos los deportes Pero sin duda El que más el fútbol Soy muy futbolero Y siempre que tengo un rato Y demás Me veo un partido Un cacho de un partido Un programa deportivo Relacionado con el fútbol El fútbol sin duda Lo sigo mucho De primera división De primera división Sin duda El Real Madrid Si pudiera Uf Complicado Porque hay muchas cosas Que creo que se pueden mejorar Pero creo que el punto de partida ideal Y por lo primero que yo Comenzaría a cambiar las cosas Sería por la educación Me parece que es el punto de partida Perfecto para conseguir un cambio real En cualquier cosa Y la educación El respeto Los valores Creo que es un punto de partida Bueno para luego cambiar Cualquier otra de las cosas Que hacen falta cambiar Muchísimos Muchísimos Pero por decir uno Que tengo en mente Ir porque he estado viendo cosas Y me ha llamado mucho la atención Costa Rica No te sé decir Por qué Si no otro Pero recientemente Hablando con Ana Mi mujer Que es un país Que nos gustaría conocer Costa Rica Es un país Que nos llama la atención Bueno creo que es difícil Quedarse con Con un único país Porque todos tienen Todos Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Seguramente El país perfecto Utópico Sería cogiendo un poco De cada uno de ellos Y hacer una mezcla No me sabría quedar Con uno Mejor que otro Porque todos tienen Sus cosas buenas Y sus cosas malas Hablo castellano Obviamente Inglés Muchos Y que tenga más Que la vida Si no Pues se hace un poco Aburrida Obviamente Que me quedan sueños Por cumplir No te sé decir Ahora mismo Uno concreto Pero sin duda Que sí O sea La vida tiene que ser Una constante motivación Y yo creo que El objetivo de cumplir sueños Pues es una de las cosas Que nos mueve O sea que sin duda Seguro que me quedan Muchos por cumplir todavía Uff Complicado Porque soy muy cinéfilo Pero si me tengo Que quedar con una Yo creo que me quedaría Con Forrest Gump Es una peli Que me gustó mucho Creo que hace un repaso Por la historia De Estados Unidos Muy chulo La historia reciente Creo que además Toca unos valores Y una sociedad Que es O que era poco conocida Hace unos años Y me quedaría con Forrest Gump Es una peli Que me gusta mucho Aquí a nivel regional Yo creo que El grupo que más he escuchado Durante mi etapa de la adolescencia Hasta ahora Yo creo que ha sido la FUA A nivel regional Creo que ha sido el grupo Que más he escuchado Y ahora sigo también a Rulo Y demás Así que creo que es el grupo Que más he seguido aquí A nivel regional A nivel nacional Complicado Porque me gustan muchos Pero si me tengo que dar Con uno Que me marco desde pequeñito Porque se escuchaba en casa Y demás Yo creo que Sabina Es uno de los referentes Que tengo aquí A nivel nacional Hay más Loquillo También me gusta mucho La música indie Yo que sé Betus Tamor La ha sido ni Pero si me tengo que dar Con uno Me quedo con Sabina Y a nivel internacional A mí me gusta mucho Michael Bublé Es un cantante Que sigo mucho No, nada Cero El verde El 13 Una que se pueda contar O que no se pueda contar Pero no la cuento No, mejor una que se pueda contar Además la recordábamos hace poco Recuerdo una vez Paseando con Rubén Gómez Y mi mujer Con Ana Que íbamos charlando Rubén y yo Bueno, pues de gente Que nos caía mejor Que nos caía peor Y tal Y de repente Mi mujer dijo por detrás Yo a quien no soporto Es a Lope de Vega Y nos quedamos los dos Como de Lope de Vega Y resulta que luego Tiene explicación Que era porque Estábamos viendo Los ministerios del tiempo Y el personaje La caía un poco gordo Pero en el momento Nos reímos mucho Porque nos quedamos Un poco en fuera de juego Yo trabajé dos años Con mi padre Como pintor De brocha gorda En una empresa De pintura Que sobre todo Trabajábamos haciendo Reparaciones para seguros Después estuve Cerca de un año Compaginándolo Con la etapa universitaria Gestionando una Una página web De una tienda online Una plataforma De venta online Y luego ya después Estuve aquí trabajando Casi cuatro años Como asesor parlamentario Muchos Muchos Pero así recientes Pues en el En el plano Más personal Pues Queremos ser papás Que creo que es Un nuevo desafío vital Que nos motiva mucho Y que nos llena mucho En el plano Más personal Más de formación Pues tengo un nuevo reto Ahí Que comenzaré En septiembre Que es que voy a Hacer un máster Que me hace mucha ilusión Porque es un tema Que me llama mucho La atención Y en el plano político Pues intentar aportar En la medida De nuestras posibilidades Teniendo la fuerza Que tenemos Pero siempre intentar sumar Intentar aportar Para Para que cuando dejemos Esto de la política Que lo dejaremos sin duda Intentar dejarlo mejor De lo que lo encontramos Que creo que es Para lo que tenemos Que estar aquí Gracias por ver el video